hola bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti comenzamos primeramente con solteros solteras divorciados divorciadas todas las personas que no tenéis una relación primero vemos economía y trabajo te vienen toma de decisiones vas a tener que tomar alguna decisión con respecto a tu trabajo actual o bien porque no estás cómodo no estás a gusto y bueno a lo mejor tienes pensamientos de cambiar pero viene toma de decisiones que te tienes que decidir vamos te tienes que decidir por algo muchos vais a tener un trabajo estable y seguro un nuevo trabajo en un nuevo trabajo estable y seguro llega un nuevo trabajo estable y seguro y eso va a ser va a ser rápido a ver también algunos algunas llega un momento de tomar decisiones y una decisión que puede ser muy ambiciosa que te parece un poco un poco rara pero es que tienes que a veces las decisiones las tenemos que hacer sí o sí y esta puede ser un poco ambiciosa un poco arriesgadas pero es que son las personas que triunfan las que toman decisiones yo siempre digo el que no se nos embarca no se marea esto es así es que si queremos conseguir cosas hay que arriesgar la persona muchas veces que han conseguido grandes cosas han arriesgado mucho que viene una etapa buena una etapa como te diría yo una etapa exitosa como muy mágica muchos estenéis así estáis como que os rodea una energía una energía mágica donde puede ocurrir de todo donde puede ocurrir de todo pero también hay que tener la predisposición la predisposición la predisposición y estar con los ánimos levantados y sobre todo la actitud es importantísima la actitud ponerse en marcha moverse contactar con personas de un sitio para otro y las oportunidades aparecen y llegan cuando estamos preparados energéticamente positivamente las personas y las circunstancias las atraemos a nuestra vida y atraemos todo lo que está más o menos en nuestro mismo nivel de vibración vemos tema sentimental hoy hoy vais a hacer vais a hacer sueños realidad es el final te dicen que es el final de una etapa difícil de una etapa triste de una etapa oscura que has estado pasando que estás todavía pasando es el final es el final de esa etapa digamos que has concluido estás ahora como que vas a brillar más más brillante más independiente y es como que puedes conseguir todo lo que te propongas pero sobre todo es el final es el final de una etapa que has estado viviendo a nivel personal anímico sentimental complicada y fea vale bueno pues vienen cosas muy bonitas llega tu alma gemela no mañana ni pasado cuidado con esto y que se parece que se escucha el vídeo ya mañana está apareciendo por ahí el príncipe azul no vas a tener a tu lado un alma gemela llega a tu vida un alma gemela no pierdas la confianza no pierdas la fe va a ser un alma gemela un alma gemela vais a ser dos corazones dedicados a crear una vida maravillosa y fantástica quédate con esto quédate con esto y vienen momentos de celebración esta unión terminará en en una relación de compromiso en una convivencia y en un matrimonio vale quedados con el dato no lo olvidéis bueno vamos a ver continuamos personas que sí que estáis en una relación sentimental primero vemos economía y trabajo mucho malestar en estos momentos mucho malestar por tema economía es lo primero que sale mucho malestar en estos momentos tema economía y trabajo muchos habéis empezado ya habéis empezado ya unos estudios una formación habéis empezado algo que esto os va a servir esto lo necesitáis para un futuro trabajo un futuro trabajo que os va a reportar que vais a conseguir a través de esos estudios a través de esa formación vais a conseguir un puesto muy relevante y muy importante más que nada porque vas a ver ingresos fuertes de dinero y vas a celebrar lo vas a celebrar tus éxitos vas a celebrar los claro que sí de paciencia un poco contigo misma y con los demás contigo mismo un poquito más de paciencia vale no os preocupéis el trabajo llega inminente llega inminente pero llega mínimo dos trabajos en dos trabajos vas a trabajar en dos trabajos en en dos colaboraciones en dos proyectos a la misma vez pero vas a estar ahí con muchísimo trabajo y puedes conseguir todo lo que deseas todo lo que quieras lo puedes conseguir si te lo propones si te enfocas en lo que quieres en tus metas y en tus objetivos vemos tema sentimental a ver tu pareja como que tiene algunos miedos con relación a la relación o dudas no quiere a lo mejor no quiere un compromiso es que muchas personas se resisten a tener una obligación de un compromiso la relación la palabra compromiso o relación de pareja como que les asusta vale como que les asustas eso le está pasando se le hace un poco cuesta arriba y mucho esfuerzo el tener que complacerte o el estar pendiente le está costando le está costando le cuesta trabajo lo ve como una obligación lo ve como una obligación el tener que complacerte o atenderte o estar pendiente si vamos a ver pero bueno parece ser que las cosas pueden cambiar va a haber cambios que te van a asombrar parece ser que tu persona especial va a darse como una nueva oportunidad va a dejar atrás cosas del pasado cosas va a dejar atrás cosas va a hacer cambios va a hacer cambios si, 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 si se va a empezar a mover puede que se esté dando cuenta que con la actitud o con la forma de actuar no es lo apropiado en una relación va a haber una evolución una evolución y mira sale algo aquí muy importante que me gusta mucho que dice que sois dos corazones dedicados a crear una vida maravillosa que sois almas gemelas no pierdas la confianza te dicen que no pierdas la confianza confía y a lo mejor tienes que poner un poquito de tu parte para que a esa persona pues le desaparezcan esas dudas o esos miedos que tienen a comprometerse bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear contenido bendiciones y te dejo toda mi paz